Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un poco de combate frenético en Warzone, jugando en escuadrones y tríos. Les recomiendo muchísimo el equipamiento que ocupo en la primera partida, se las dejaré aquí en la pantalla si se animan a probarlo. Y antes de todo, pido disculpas por la calidad del video. Este gameplay estaba grabado antes de conseguir una capturadora, sin embargo, pensé que valía la pena subirlo. Sin extender más, que lo disfruten. Siguiente área, a lo que ocurre el perímetro. Cuidado, Harim. Debo verlo con guleado. Nacho, Nacho, de todo. ¡No! Concha, te paro, estás estúpido, guleado. ¿Dónde estás? Te va, te va, te va, cuidado. No, me devió, no, me devió, no, me devió, no, me devió. Te va, de nuevo, te va, de nuevo, Aintac. Me estoy bajando a la cárcel, a la guleta abajo. ¡Lo batí, lo batí, lo batí! ¡Qué amigo, hijo de puta! No importa, hermano, te vengo. Puta, guacho, culo. Está marcado, punto rojo. Tenemos, cabros, gente acá en la torre, un helicóptero enemigo y acá tenemos otro bueno acá escondido. Sí, 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 yo lo veo, pero no me puedo ir para allá al helicóptero, cabros. Zorra, apañame, apañame, vamos para acá. Acá tengo escalera. Vale, estoy arriba, estoy arriba, vale. Están haciendo pico, cabros. ¡Uh, le pegué! ¿Lo bajaste? Sí, lo maté de acá. ¡Perfecto! ¡Cabros, están allá, están allá, mira! Vale, voy, 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 voy. Voy a dispararle, voy a disparar todo el rato al helicóptero, bueno. ¡Todo a planchado! ¡Moto! Cabros, cabros, miren. Acá hay un helicóptero, o sea, no es un helicóptero, un enemigo. Yo creo que lo hueveo por el norte y ustedes entran por el sur. Esa es la mano. ¿Están disparando? ¡Uy, tenemos gente en la caja, tenemos gente en la caja! ¡Atento! ¡La caja en la izquierda! ¡Sigan corriendo, sigan corriendo, nomás! ¡Ahí hay un enemigo! Y acá quizá tienen que revisar ese granero igual. Porque puede haber gente en todo este triángulo, en toda esta área. Me están disparando todavía. ¿A dónde te está disparando del segundo piso? Desde esta casa, no, abajo parece. Sí, sí, está abajo, está abajo. Primer piso en esa casa, brother. Vale, vale, vale. ¡Ahí está, ahí está, ahí está en la puerta! Lo rematé, lo rematé, tranquilo, lo rematé. ¡Perfecto, hermano, muy buena táctica! Tengo otro más abajo mío, justo a unos 50 metros. ¡Perfecto! Muy bien, compañero, qué estilo. Pues rematé un culiao en la espalda, el que no lo tenéis distrayendo, brother. Bueno, brother, salió buena salida. Oye, Nacho, atento, porque justo para este lado escuché disparo, así que sirve ir a sapear la zona de la caja, brother. Vale, eh, dos hasta la caja. Cuidado, ahí te la marquee, estaba como por atrás de nosotros, brother. Ah, la tienda. No, 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 no. Sí, la tienda acá, brother. En movimiento. Vale, voy a sapear. Oye, sapea porque yo escuché disparo, brother. Segundo yo. Oye, cabrón, ¿y lo puedes que matamos o no? Misil rediccionado, tienes misil, tienes misil, cuidado, voy a esconderme. No, cague, cague. Tírate, tírate. Justo, culiao. ¿Dónde están, Nacho? No los viste, eh. No agaché. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí lo marque, lo marque, lo marque. Sí, ahí vienen, mira, son dos, mira. Uno. Otro equipo aquí. Tres, tres, tres. Esperado. Abati uno. Avanzo. Necesito apoyo, con tensión. Tengo dos al frente mío, necesito ayuda aquí. Tenemos la caja, la caja, la caja, la caja, la caja. Voy por el frente, voy por el frente. Oye, cabrón, cachan que tienen uno atrás, bien también. Viendo el mapa. Hay uno solo atrás, hueón, en la casa de allá, mira. En la casa de allá hay uno solo. Equipo eliminado. Cabros, cabros, vean, donde les marque hay un hueón solo, mira. Se va, va arrancando, va arrancando, se fue ese para la caja. Va la caja, va la caja, va la caja. Vale, vale, vamos. Viene gente acá, hacia el oeste, cabros, hacia el oeste. Vienen a 50 metros, más o menos. Nada, no, ni tanto, 100 metros. Vienen acercándose. Los feos, los feos, los feos, allá vienen, mira. 180 metros, cabros, atento. Vale, estoy disparando a uno. Abatío uno, abatío uno, abatío uno, cabros. Voy por la derecha. Estoy cubriendo, estoy cubriendo acá, dale nomás. Abatío uno, abatío dos, abatío dos, abatío dos. Perfecto hermano, lo remato. Vale, vale. Se rindió. Queda otro más, van dos, van dos, van dos, pato. No, 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 devuélvanse, devuélvanse, cabros, cabros. La zona, la zona, la zona, la zona. Cabros, me están disparando, me están disparando. Los dos muertos. Los dos, los dos, los dos. Vámonos. 50 metros, noreste, está abajo. Tienen que salir. Tienen su clase, tiene su clase, ¿no? Si, Nacho, salto, salto, salto. Aquí está, lo veo, lo veo, está acá. Bueno, ya, ya. Necesito que me sigan, por favor. Voy al lado tuyo, voy al lado. Cabros, cabros, cabros. Tengo acá un equipo. Tengo un equipo acá, necesito ayuda. Muy buena. Nada más, al parecer, despejado, muy buena. Sí, me salió el equipo, analizado. Aniquilado. Buena, buena. Vamos. Atrás tuyo, Harif. Buena, muerto. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. Atentos, hacia el norte, 23, en la casa. Pasa, pasa. Detrás de la piedra. No, he muerto. Nacho, 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 métete. Resiste, vivirás. Atentos, atentos, hacia el norte, 20 metros. Quedas entre los 25. La zona, la zona, la zona. Tienen que salir ahora en 3 segundos. 3, 2, 1. Zona. Matélo, 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 maté. Lo maté. Vámonos. Queda otro más. Oh, con chetuares. Uno en la piedra, uno en la piedra. Abatido. Son tres, son tres, son tres. Otro en la puerta. Abatido, queda uno solo. Listo, cabro. Perfecto. Qué estilo, cabro, buen. Bien, cabro. Muy buena. Buenísima. Esta es nuestra, esta es nuestra, esta es nuestra. Tengo un dron. No tiene segundo piso, está acá. Cúrame, voy a sacar un dron. Vale, vale, vale. No, hermana. Puta, ¿por dónde puedo salir? Yo, yo salí. Ahora, mira, por... Estoy mirando nomás, estoy mirando. Corrimiento. Ya, cabro, estoy con mira térmica, voy a mirar alrededor. Tenemos un equipo, Harif, Harif, acá, a 50 metros, al helicóptero, van todos hacia ti. Vamos, vamos, cabro, donde Harif. Cuidado con la altura. Están, están por el costado, por la vuelta, está el helicóptero, se están bajando y vienen para acá. Lo feo, lo feo, lo feo, mira. Allá, allá, allá al final. Tengo marcado. Lo ven, cabro, los de uno a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, los marque. Los marque a la izquierda, los marque a la izquierda. Puta, me ve. Déjalos, 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 déjalos. Hay que romper. ¡Venemos un huracán, cabro! Cabro, 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 para atrás. ¿Dónde? Por atrás, agua. Pasado. Vamos, para atrás. Doble, 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 cabro, necesito ayuda. Cuidado, están disparando, están disparando. Ten cuidado, guan. No, puta la hueá. No, la hueá. Vengan para acá, cabros. Tengo uno por la derecha, uno por la izquierda. No puedo hacer nada. Harif, ven para acá. Solo quedas tú. Hazlo. La puta madre, esto es la regrenda. Como la puta, guan. Madre, en hecho se cambió la bazooka, guan. Rel es nice, pero guan. Cabros, cabros, necesito un poquito de silencio. Cabros, cabros, sí, está bien. Fuiste uno de los últimos diez. Esta partida realmente fue muy intensa. Eliminamos a treinta enemigos y quedamos entre los diez mejores. Realmente yo creo que merecíamos la victoria. Pero en Warzone todo puede pasar. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Vamos con la siguiente. Acá enemigo. Ativo, 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 ativo. Acá tengo uno, frente amigo. Bueno, se murió el toque. Eh, no. Entonces hay dos equipos acá. No tengo una plata, cabros. No tengo plata. No tengo plata, cabros. No tengo plata, cabros. Acá tengo enemigos, enemigos. Uno muerto, quedan dos más, parece. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ahí dos. Hace la corta. Ahí nos pone bajando. Arriba, arriba, arriba. Tengo movimiento. ¿Dónde, dónde? Voy por fuera. Están afuera. Voy con el nacho. Están afuera, están afuera. Vamos con el nacho. Estoy por la espalda. Tiene fuego uno. Una, una, una. ¡Gorditos! ¡Gorditos, gorditos! ¡Oh! De frente, al frente. Surte. O sea, surte, sur. Siento venta. ¡Gorditos, surte! ¡Oh, guacho, culiao! ¡Lanta! ¡No te miras, detenga! ¡Glerao! Muy bien, compañero. ¡Oh, conchete, madre! Me lo juego a todo. Bueno, batido, batido, batido. Puta, voy a tener que ir para allá, no, baño. Tengo auto, vencido. No tengo. No tengo. No quiero que venga a un malo, güey, que nos atropello. ¡Atencia, arriba! ¡Ah, tenemos uno a la izquierda igual! A 19 metros estoy adentro de la casa. 17 metros son dos. Y están arriba. ¡Ah, están acá arriba, sí! ¡Auto! Entro, entro, entro. Lo voy a matar. Ahí están. El del auto está acá, está solo. Ahí me giro la escalera. Me giro la escalera. Sin retirarse. ¡Oh, gano! ¡Arriba, arriba gano! ¡Guardel, toquete, toquete, toquete! ¡Ah, vamos! Ya, dale, dale. Calma, porque parece... ¡Arriba de ustedes, arriba de ustedes! ¡Por arriba, vamos bajando, bajando! Tiene alguno arriba todavía. No está nada, güey. ¡Tira, son! ¡No está en el otro lado! ¡Ah! ¿Tiene el clave roto? Sí, sí, tengo. Quiero... Ahora me va a abrir. Marca 13 metros, pero no sé dónde, güey. Aplastaron un C4 mío acá. Déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Está acá abajo, está acá abajo. ¡Vamos a subir a alguien! ¡Para arriba! ¡Atuante que hay uno en el edificio, parece! ¡Estás contando! ¡El centro está subiendo! O sea, hay dos güeyes acá abajo. Acá abajo en esta esquina. Y el otro loco que está en el edificio, si no me equivoco. Yo creo que deberíamos bajar dos y el otro que baje y entra. Ahí salieron, salieron, salieron. ¡Se cuadra, se cuadra, cuidado! Por acá lo tiraron. Vale, voy a bajar por el lado de atrás, por acá. O bajamos los tres. Vale, vale. A las tres también puede ser, uno por cada lado. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, uno, bajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No salta el culo! ¡Ah, me maté a uno! ¡Está en la esquina, está en la esquina! ¡Está tocadísimo! ¡Buena! Me mató la última bala antes de morir. ¡Oh, comenta! ¡Ya, cuidado, cuidado! ¡Ataque a precisión a piso a piso! ¡Buena, galú! Ahí está, frente, frente, frente Está tocado, no tiene escudo Otro más, otro más Se da un equipo, fuerte Me da todo, me da todo Quedó otro más Quedó otro más Está quitando el edificio No tiene blindaje Tengo movimiento Lo tengo visto Voy a subir a este edificio Ah no, hay que ir para allá No, hay que correr, córranos Tengo gente del tejado al oeste Tengo las puertas de abajo ¿Dónde está hace como vecindario redondo? Visto, visto ¿Dónde lo viste? ¿En dónde? En la ventana Misión térmica, no puedo reconocer ventana No, 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 no 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 La otra sería ir a esa casa Allí al frente hay un huev? Allí al frente hay un huev? Me vio, me vio, me vio, no tiene blindaje, no tiene blindaje, batió Muerto Buena Buena Nacho Voy al mismo lugar donde iba él No, 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 del noroeste, oeste, 294, noroeste Tira, de atrás no es Nacho Ah, están en la casa, en la casa Cabro Quedan, trece huevones todavía Uva P, ya está arriba Mucha madre, cabro, es justo que lo este Ahí en una casa Segundo piso, ahí lo marco, al lado de la tienda Ahí hay dos huevones pegados, por si acaso Me da derecho a venir para acá igual Uva P, enemigo arriba Ya, ya, salió de la casa ¿No queda nadie en la casa? No, lo tengo, lo tengo, lo tengo Quebrado, quebrado, quebrado Oh, está en la casa, está en la casa Si, 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 si Está tocadísimo Uno arriba, uno arriba, en paracaídas Vamos, vamos, vamos por abajo Cabro, recuerden que tenemos la La máscara La máscara Voy a cubrir por acá Roberto, Roberto, que está acercando mucho Ahí va Aprovechamos la ventaja que tenemos Muerto Muerto, 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 muerto Pueden estar por acá y lo sabemos Acá tengo uno al frente mío 50 metros, 50 metros, 50 metros Solo queda uno, queda uno solo A 48 A 48 A 48 32, está cerca Ok chicos y chicas eso ha sido todo por hoy si te gusto dale like y si no dislike suscríbete para más y nos vemos en la próxima.